Hola y bienvenidos a mi canal y hoy te consejo que vamos a brincar de arriba abajo en este canal porque Netflix no da la razón por qué brincar de arriba abajo ya que nos soltó un millón no un millón pero casi diez así que es mucho en un solo día de todos los trailers y la nueva serie original que tiene Netflix y película y todo eso nos lanzaron todo hoy parece que hoy es un día importante para Netflix y uno de esos trailers o avance porque no es un trailer de lo que he oído porque todavía no lo has visto es DOA y yo pensaba que íbamos a esperar por lo menos hasta el verano o el otoño para ver un trailer de DOA pero no tenemos un avance y ya mi emoción me tiene nerviosa y he esperado aunque sea yo creo que fueron hace tres horas que tiraron el trailer para verlo con ustedes así que vamos a ver de qué se trae y espero que no sea simplemente el título o tres imágenes como Stranger Things así que vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver, lo tengo aquí ready así que vamos a ver de una vez ¿qué? no, 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 yo no quiero ver otra vez porque de verdad ¿qué? no, no, es un sueño o una pesadilla mejor dicho no, 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 no wow ahí lo tienen ¿qué piensan? ¿qué piensan? ay, me voy a engañar, me voy a engañar al cien por ciento pensaba que iba a ser un avance o iba a ser algo, algo mejor que eso simplemente humo, parte dos, homer y ya, silencio, esa es toda la base que tiene bueno, por lo menos no confirman al cien por ciento que DOA o la OASI viene para una parte dos no hay fecha, al menos no creo que vi fecha no hay fecha, no hay nada, simplemente que vuelve homer otra vez es lo que tenemos claro lo tenemos claro porque ella dice homer, no porque vimos nada no sé, no sé si estoy más decepcionada que como estaba con Stranger Things o si estoy enojada por haber esperado tanto para ver esto para hacer un video después que no era nada de verdad estoy sin palabra, sin palabra de verdad que no me queda un palabra no les voy a decir que me dejen saber abajo que pensaron del avance porque no hubo avance pero al menos déjenme saber si están emocionados por DOA parte dos o temporada dos pero parece que la van a llamar parte dos, no season two así que vamos a ver y sí, pueden dejar su emoji de decepción abajo también porque si pensaran que era algo concreto no lo es, todavía no tenemos nada yo sabía que era demasiado temprano para tener algo concreto pero sí, tenemos anunciado que viene la parte dos nos vemos en el próximo video muchas gracias por este video y discúlpenme porque yo también me quedé con la boca abierta no era para asustarlo ni nada ni clickbait pero fue una experiencia compartida entre tú y yo ok así que nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video ya lo dije, ok, chao y Gracias por ver el video.